Se mantiene cerrada la autopista Medellín-Bogotá en el sector El Peñolcito, en donde el fin de semana se hizo una detonación controlada para agilizar el desprendimiento de material. La esperanza era que esta tarde se pudiera habilitar paso provisional en el sector, pero las labores se han dificultado. Viviana Marín, ¿qué se dice en el lugar? ¿Cuándo se va a habilitar el flujo vehicular? Compañeros, muy buenas tardes. Les cuento que estamos aquí en el kilómetro 14 más 350 de la autopista Medellín-Bogotá, donde aún no se resuelve si se va a abrir paso provisional esta tarde. Al parecer hay una reunión esta misma tarde en la que se va a tomar la decisión de cuándo sería la apertura de esta importante vía. Y es que pese al buen tiempo y a la extracción constante de material que cae a la vía, producto de la detonación controlada, aún no está claro cuándo se puede reabrir el paso. Nos ha sido muy favorable el clima, no ha llovinado, no se han presentado alteraciones como en la montaña, ha sido normal. Entonces, en las horas de la tarde estamos esperando como un informe ya muy de parte de BIMED, con la parte de ingeniería, para que determinemos si es posible entrar a determinar horas o fechas para abrir la vía. A algunos turistas los tomó por sorpresa el cierre. Soy turista, vengo de la ciudad de Cali y pues iba a conocer el Peñol y Guatapé, no conozco, y pues me encuentro con que la vía está cerrada y que me toca buscar otra alternativa. Para las autoridades lo más importante es que los conductores y vecinos del lugar sigan atentos a las recomendaciones. Para este puente festivo que se avecina, el denominado puente de Reyes, que es de los de mayor circulación en toda la temporada de vacaciones que estamos ahorita pasando, es primero en el tema vehicular, estar muy atentos a las indicaciones desde envías, con los cierres de vías, desde la gobernación de Antioquia, el DAPAR y el concesionario de BIMED, le vamos a estar informando el estado de la vía. Tras siete días de cierre de la autopista Medellín-Bogotá, los transportadores de carga se consideran los más afectados por el cierre y calculan pérdidas millonarias. A 4.320 millones ascienden las pérdidas por el cierre de la autopista para el transporte de carga. Cuando nos vamos por la vía del Magdalena Medio, por Puerto Berrío, es el doble de tiempo de recorrido y el doble de costos. Esos costos no los asume el generador de la carga, esos costos los asume directamente el propietario del equipo. Lo que estamos pidiendo es que haya un entendimiento claro de parte de los generadores de carga y hay que pagar un flete mucho mayor. Y justamente la vía Las Palmas se ha convertido en el corredor vial que han tomado los transportadores de carga como vía alterna. Es por esto que esta vía se ha visto durante esta semana colapsada. La vía tiene horarios restringidos, pero por la situación, las autoridades han facilitado el tránsito de camiones. En aras de garantizar la movilidad de este tráfico tan importante para el país como es el tráfico de carga, si llevan tránsito se les está dando la facilidad de que terminen de su recorrido en aras de que no queden aorillados en cualquier parte de la carretera. Y desde la zona del cierre nos despedimos y estaremos muy pendientes a la reapertura de esta vía y les llevaremos a ustedes toda la información. Me despido desde la autopista Medellín-Bogotá, Viviana Marín, para ahora 13 Noticias, cubrimiento total. Medellín-Bogotá.